Cinco heridos de gravedad del accidente en el cacerío Juzgara, en la vía Canchaque-Huancabamba, se encuentran ya siendo intervenidos en el Hospital Cayetano Heredia, esto gracias a la pronta acción de las autoridades de salud y el apoyo del Ejército del Perú. Las víctimas trasladadas a Piura fueron identificadas como Luis Ricardo Ocaña La Torre, César Raúl Torres Helera, Erickson Tavara Yabal, Teresa Alcázar Santos, todos ellos con policontusiones, mientras que Wendy Rivera Rodríguez presentaba una fractura expuesta en el brazo izquierdo. El jefe de emergencias y desastres de la dirección a Piura, Félix Barrientos, manifestó que la empresa de transportes Virgen del Carmen no contaría con el SOAC vigente, es por ello que todas las víctimas vienen siendo atendidas en hospitales públicos. Cinco están yendo a Caetano, porque parece que la empresa, no sé, no les conozco, pero dicen que tenía el SOAC vencido, entonces ahorita no estamos para ver si está vencido, no hay que atenderlo. ¿Cuáles son los pacientes? Están siendo atendidos en la misma zona de Huancabamba, no son de mucha consideración, salvo los seis que estamos evaluando. Mientras que el director de salud, Víctor Tavara, se trasladó junto a los heridos en ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU, que estuvo conformado por siete especialistas de salud. Bueno, dos emergenciólogos y el personal médico que nos ha apoyado es el zono médico de la zona, de Canchac, del Fai, que es de Sanitral, que junto con su equipo de enfermería han también participado de la evacuación y con ellos los hemos trasladado hasta Piura. Según declaraciones del funcionario, dos de los pacientes trasladados al Cayetano Heredia se encuentran en estado muy grave debido a las múltiples complicaciones tras el accidente. Bueno, hay dos pacientes que están en condición crítica, muy, muy comprometidos y hay los otros tres, de los cinco que hemos traído, los otros seis están estables en el tópico de cirugía del Cayetano Heredia. ¿Hasta el momento cuántos fallecidos se ha registrado? Tenemos el reporte de tres fallecidos en un primer momento, luego ya durante el traslado no hemos podido actualizar esas informaciones. Nuevamente, el calamitoso estado de las carreteras en el tramo que dirige a la ciudad de Huancabamba cobra nuevas víctimas que lamentar. Esta vez la excesiva velocidad y la neblina habrían sido factores determinantes para que suceda esta tragedia. Gracias.